La historia de una mujer, de un amor, de una sociedad cambiante sobre la vida aprendida por la inocencia y la audacia de la juventud. ¡No me grites, papá! Soy tu hija, no tu esclava. Malvina, no le contestes así a tu padre. Y sábelo de una vez por todas. Me voy de aquí con él. Sonia Braga, José Wilker, dos grandes estrellas y un elenco de primeras figuras para una novela espectacular. Armando Bogus, Elizabeth Zavala, Pablo Gracindo, Nivea María y Gilberto Martiño. Con la música de Dorival Caimi y el maravilloso paisaje de Bahía. Gabriela, de Jorge Amado. La historia más entretenida, sugestiva y vital que llega muy pronto aquí, en Tele12 Televisora Color. ¡Gabriela!